Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos un Aullido del Lobo muy especial. Volvemos a grabar con nuestro amigo y nuestro frater, Daniel Gómez Aragonés, para hablar de su libro y para hablar de la gira conjunta de presentación que vamos a hacer de su libro y del poder del mito que acaba de salir y que está muy en relación con los temas que él trata en su libro, igual que la historia de los visigodos que él ha trabajado, está muy en relación con el pensamiento mítico. Bien, pues de todo ello queremos hablar y lo primero que tenemos que hacer entonces es, si te parece, Dani, intercambiarnos los libros, ¿verdad? Vamos con ello. Efectivamente, historia de los visigodos. Mi compañero Daniel es un experto en la España visigoda, pero no es experto en el sentido puramente erudito y diletante, como una suerte de Wikipedia que acumula datos sobre un periodo histórico que parece que no tiene nada que ver contigo o conmigo, sino que para él la historia es un hilo de continuidad y que permite desde el pasado entender el presente y sobre todo esclarecer algunas confusiones que en el presente podemos tener respecto de quiénes somos y hacia dónde nos podemos dirigir. Entonces, la primera parte de este aullido es sobre su libro, Historia de los visigodos. En la gira conjunta de presentación que vamos a hacer, este libro va a jugar un papel fundamental y vamos a ver hasta qué punto mito, historia, historia y mito se retroalimentan. Y para quien está esclarecido, esa retroalimentación le permite entender las épocas del pasado y posiblemente interpretar el presente. Entonces, lo primero de todo, vamos a ver. Historia de los visigodos. No es el primer libro que publica sobre el tema visigodo. Tienes varios, no sé si son ya cinco o seis libros, cinco libros sobre el tema visigodo. Pero tú mismo me has dicho que este podría decirse que es tu obra definitiva sobre la cuestión visigoda. Bien, entonces, lo primero, ¿por qué? ¿Por qué otra vez un libro visigodo? ¿Por qué una especie de libro definitivo con el que tú quieras decir, ojo, todo lo dicho hasta ahora se engorda, sintetiza y al mismo tiempo se termina de asentar en esta obra? Bueno, muchas gracias por la presentación, Gonzalo. Es un gustazo estar de nuevo en el ayudo del lobo. Realmente había varias razones. Una de ellas es porque los tres primeros libros realmente tratan partes, ¿no? La invasión bizantina, el esplendor del reino visigodo, la batalla de Boullé con la que cae el reino visigodo de Tolosa. Y el cuarto, el de Bárbaros en Hispania, realmente se centra en esos compañeros de aventura, entre comillas, podríamos decir, de los godos, como son suevos, vándalos y alanos. Entonces, en lo que es la parte visigoda, yo sentía que me faltaba, de alguna manera, sacar, entre comillas y humildemente, mi obra total, donde se recogiese todo, desde los orígenes hasta la quilla del reino visigodo. Además, remarco mucho, hasta el 711. O sea, yo en el libro dejo claro que no quiero meterme mucho más allá, no quiero meterme en covadonga porque es que considero que eso daría para otro libro. O sea, de alguna manera nos separaría... Es otro círculo histórico. Claro, claro, nos separaría de la auténtica esencia del libro que yo quería que fuese muy visigodo, muy, muy, muy visigodo. Entonces, yo creo que aquí lo he conseguido, de alguna manera, unir y agrupar y, sobre todo, si cualquier persona que mire el índice, verá que huele mucho a Dani, que huele mucho a nuestro rollo, a lo que venimos trabajando, ¿no? Que hay mucha esencia, mucho esencialismo, mucha identidad dentro de esta obra. Hombre, yo diría que en tu anterior libro, el que yo más he leído, el más he trabajado de los tuyos, es el esplendor del reino visigodo, que es el libro en el que un poco ponías el acento en el momento más pleno de la monarquía visigoda. Entonces, yo considero que es verdad que estaba pendiente un libro así. Es decir, creo que estaba pendiente, incluso me atrevería a decir, en la historiografía reciente española y en el ámbito divulgativo reciente español, un libro que dijera, veamos de verdad el reino visigodo en su totalidad, desde el principio hasta el final, y las implicaciones que tiene. Porque es importante que tú, Historia de los Visigodos, pone debajo, un periodo forjado a hierro y fuego, preñado de grandiosos personajes, luchas por la fe, mitos y cultura, cuya presencia ha impregnado nuestra historia. Es decir, tú estás dejando bien claro que el reino visigodo no solo es fascinante lo que tiene de épico y grandioso, no es casual el subtítulo, y que al mismo tiempo ha impregnado nuestra historia. Es decir, no podemos entender la historia de España y posiblemente de Europa sin él. Entonces, ¿qué destacaríamos acá? Es decir, de toda esta historia del proceso visigodo, de la monarquía visigoda, ¿qué destacaríamos? Yo tengo subrayado. Tercer concilio de Toledo. Entiendo que pueda haber alguna otra cuestión, pero creo que sería bueno que la gente que sigue el aullido del lobo, o quien por casualidad llega a este canal, se dé cuenta de por qué el reino visigodo de Toledo no pertenece a la historia de España a beneficio de inventario, sino que pertenece de manera esencial, hasta el punto de que somos consecuencia de ese reino. Bien, eso tendría que ver con el tercer concilio de Toledo, ¿verdad? Es un punto fundamental. O sea, para muchos autores, el tercer concilio de Toledo puede ser un elemento, entre comillas, casi fundacional de lo que es nuestro país y con lo que ello implica. Yo, por un lado, en la obra también quería, y esto no sé si lo habré conseguido, también dar mucha importancia a lo que es la historia de los ostrogodos. ¿Y por qué digo esto? Porque dentro de los ostrogodos tenemos una figura muy importante cuya esencia, por decirlo de alguna manera, cuya relevancia impregna toda la Edad Media, como es Tedorico el Grande. Entonces, ese rey, de alguna manera, es referente para muchos monarcas que vienen tiempo después. Y eso llega, evidentemente, a los sus hermanos, a los visigodos. Por otro lado, evidentemente, yo me quedaría con Leovigildo y con Recaredo. El tercer concilio de Toledo es una consecuencia de ese proyecto político de corte unitario que se inicia con Leovigildo. El propio San Isidro de Sevilla, en su obra historiográfica, nos dice que Leovigildo es el primero que se presenta con manto real, con solio, ante el resto, ¿no? Como diciendo, aquí ya se marca la diferencia. Primero se marca la diferencia entre el rey y el resto y se marca la diferencia con Bizancio, con Constantinopla, con el Imperio Romano de Oriente. Por lo tanto, yo quería dejar muy claro que hay un proyecto político claro. O sea, que lo que va sucediendo en el reino visigodo de Toledo no es un mero acontecer de sucesos, ¿no? Pues un rey, otro rey, un proceso legislativo, un proceso administrativo, un rey, no. Una guerra entre ellos, otra guerra civil. Nos pegamos, nos enfrentamos a los francos, a los huevos, a los vascones, no. Sino que hay una idea, una idea de Estado. Evidentemente, esa idea de Estado y varias bases. No puede entenderse todo esto sin la herencia romana. O sea, cuando yo en alguna ocasión he dicho que el reino visigodo es el germen de España, evidentemente, hay que asumir que el reino visigodo de Toledo es pura herencia romana. O sea, eso está asumido. Es la provincia de Hispania reconvertida en ente autónomo, escindido del imperio. Claro, porque Hispania en época romana, aunque hay sentido de lo que es Hispania, es una parte de... Es una provincia del imperio. Pero aquí no. Aquí hay una identificación clara entre reino visigodo e Hispania. Entre monarquía toledana e Hispania. Llega un momento en que eso no se puede separar. Va unido. Régimen hispaniae. Es un ente ya autorreferencial. Es un ente referido a sí mismo, independientemente del pasado del imperio romano, referido a sí mismo con su propia dirección, Estado y sentido político. Y además, muy claro, porque los visigodos, una vez que... o el reino visigodo, una vez que se consigue la unificación peninsular, las 625, suintila, expulsión de los bizantinos, etcétera, no hay campañas de expansión. No. O sea, no hay un objetivo. Vamos a invadir a los francos. Vamos a conquistar todo el norte. El reino está completado. Está cerrado. Y también, a lo mejor, eso ya nos llevaría a otra cuestión que puede tener un efecto negativo en el sentido de que es una época donde la guerra también es un medio de vida. Entonces, si no hay guerra, no hay botín, no hay saqueo, en las redes... Hay una casta guerrera que se empobrece. Eso también es muy, muy, muy importante. Pero bueno, eso nos llevaría a otro lado. Entonces, por eso para mí es muy importante. Yo creo que en el libro llego a decir que sin Toledo, sin ejército, sin monarquía, sin catolicismo y sin tesoro, si esos cinco pilares tan importantes, y fíjate la cantidad de simbolismo que tenemos ahí, no puede haber Regnum. No puede haber Reino Visigodo de Toledo. El Reino Visigodo de Toledo necesita esos cinco pilares fundamentales. Y se dan los cinco. Efectivamente. Cuando uno, dos o tres fallan, es cuando cae el reino. Claro, habría que decir, entonces, que por un lado hay un papel histórico fundamental. España, como proyecto político, se funda en el Reino Visigodo de Toledo. Esto no es cuestión menor en los tiempos que corren, donde hay toda una línea historiográfica, luego hablaremos de ella, y toda una serie de personas, yo no sé si decir malintencionadas, o deliberadamente confundidas, que niegan esta... Hay una intención detrás. Hay una intención de negar el vínculo histórico político de la España presente con el proyecto político visigodo, cuando en realidad es el pistoletazo de salida de esa idea de una Hispania provincia romana que va a ser para sí misma proyecto político. Va a ser ente autorreferencial con autogobierno, independientemente ya, tanto de lo que es el Imperio Romano como de lo que fue después Carlomagno, el Sacro Imperio y la cristiandad medieval europea. Entonces, aquí habría que acercarse al ámbito de la conclusión. Es decir, oye, esto del Reino Visigodo no es una tontería. Efectivamente, España no es una nación moderna fruto de una revolución burguesa del siglo XIX, sino que es una nación tradicional, fruto de un Regnum, de un Regnum Hispaniae, es decir, de un proyecto en el que tú has dicho, monarquía visigoda, Toledo, Hispania, son indesternibles, no se pueden separar, pero es que también está vinculado al catolicismo. Claro, evidentemente está vinculado al tercer concilio de Toledo. No podemos entender la monarquía visigoda sin ese componente tan fuerte que tiene la Iglesia. La Iglesia, como digo en un apartado del libro, genera un vínculo sagrado entre trono y altar. O sea, da sacralidad, da una ideología. Y claro, todo esto no muere en el 711, que esto es muy importante. Todo este sentido no muere ahí. Nosotros lo hemos comentado en infinidad de rutas, etc., en Toledo, en Madrid y demás, que los reinos cristianos del norte, Asturias, León, Castilla... Los condados catalanes, la marca hispánica incluso... Evidentemente se ve mucho más fuerte en Asturias, León y Castilla, por supuesto, pero también está en Navarra. En Aragón. En Aragón, los condados catalanes. Saben de todo esto. Saben de dónde vienen. Y claro, alguien nos puede decir, Gonzalo, Dani, ya no solo de la reconquista, que hemos comentado muchas veces, ¿no? El término correcto, restauración. Es que todo esto es una invención. El mito gótico, el neogoticismo, es una invención de intelectuales. Sobre todo en época de Alfonso II de Asturias, finales del siglo VIII y del siglo IX, y hasta simplemente... Es que me da igual. O sea, me da igual. Primero, no lo es. Pero si es una invención intelectual, es una invención intelectual con todo el sentido del mundo, porque sabe que hay un sentimiento de pertenencia. Hay una idea fuerza. Claro. Fuimos un reino, tenemos que volver a serlo. Claro, claro. O sea, evidentemente no se quiere restaurar el reino visivo de Toledo como era en época de Cisebuto, de Suintila. Se sabe que eso no se puede, porque es un avanzar de los tiempos, evidentemente. España no puede ser en 2020 igual que era en 1980. Y solo han pasado 40 años, evidentemente. Y si es la España moderna. Pues, evidentemente, en los inicios de la reconquista, en el siglo VIII, siglo IX, siglo X, siglo XI, no se puede hacer eso. Ni sigue cuando Alfonso VI reconquista Toledo. Pero sí es saber que es un elemento simbólico, un elemento identitable, un elemento esencialista, que marca todo el desarrollo de la Edad Media Española. Y no solo se para ahí, sino que sigue en los siglos modernos. Continúa en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVII, siglo XVIII. Por eso tampoco es cuestión baladí, lo hemos dicho mil veces, cuando los borbones levantan el Palacio Oriente y colocan allí esas estatuas. Con reyes visiboles. No es casual, no es casual. Y por mucho... No, no, es que ya es el mito gótico rizado el rizo. Me da igual. Bueno, es que luego hablaremos del papel del mito. Es decir, ahí lo que se está haciendo es un vínculo identitario del reino de España con la fundación, con el punto fundacional del reino visigodo de Toledo. Y esto está en la Crónica del Veldense, en la Crónica de Alfonso III, en la Historia General de España, Alfonso XI el Sabio, e incluso en los borbones, cuando hacen el Palacio de Oriente y llenan la Plaza de Oriente con las esculturas de reyes visigodos. Lo que pasa es que esto es lo que se está negando. Luego hablaremos de ello. Es decir, en España hay una intención de negar un recorrido identitario, histórico, político, incluso antropológico, a lo largo de los siglos. Claro, el resultado es el confusionismo identitario histórico en el que vivimos a día de hoy. Pero vamos, el Tercer Concilio de Toledo dirías que es fundamental por esa unificación religiosa, legislativa, definitiva. El Tercer Concilio de Toledo, año 1589, se celebró donde tenemos hoy la fantástica y espectacular catedral, en la Basílica de Santa María. Ahí es donde Recaredo da el paso definitivo. Ojo, Recaredo no se convierte en ese momento. Recaredo se había convertido dos años antes, en el 1587. Él lo tenía clarísimo, su proyecto. Yo creo que Recaredo se dio cuenta de que su padre cogeó en lo que es la unificación religiosa. Bueno, realmente alguno puede decir, oye, que el Obisquildo realmente fracasó, no consiguió ninguna unificación. No consiguió, vale, es cierto, pero sí avanzó. O sea, puso la simiente, ese arquitecto del Reino Obisiguo de Toledo. Evidentemente, la unificación peninsular llega posteriormente con su intilio, 625. La unificación legislativa llega posteriormente con Recesvinto y el Fuero Juzgo, el Libre Cerro y Ciorum. Pero en todo eso, el Obisquildo dio grandes pasos con su conquista en el Reino Suevo, con la derogación de la prohibición de la ley que prohibía los matrimonios mixtos entre hispanos, romanos y visigodos, porque además se consideraba que ya era una ley anticuada. Incluso, se llega a considerar que el Obisquildo ya prácticamente en sus últimos momentos de vida pudo acercarse muy mucho, y se le permite la presión Gonzalo, al catolicismo. ¿Por qué? Porque afloja su política, permite el regreso de muchos obispos exiliados, hasta incluso se llega a decir que el hecho de muerte pudo ya convertirse. Bueno, la cuestión es que Recaredo cierra el círculo, lo que es un elemento religioso. Y yo siempre lo digo, independientemente de las creencias o no creencias, legítimas creencias o no creencias, de las mujeres y de los hombres españoles del siglo XXI, desde el III Concilio de Toledo, España es católica. Incluso, aunque simplemente lo que damos considerada a nivel identitario, cultural y artístico. Sí, bueno. Sigue siendo fundamental. Bueno, ha sido católica. Yo no sé si a día de hoy seguiría, ¿no? La posmodernidad ha generado otra cosa. Pero bueno, hoy en día, sobre todo lo que es la España, con todo el cariño y respeto al mundo del ámbito rural, yo creo que ahí sigue estando muy, muy, muy. Sí, total. Sí, sí, sí. Vale, entonces, como conclusión, podríamos decir que efectivamente dices, cuya esencia ha impregnado nuestra historia. No se puede entender la historia de España, no se puede entender nuestro proyecto político común, no se puede entender la nación española sin el reino visivo de Toledo, que sería, pues, el punto de partida, la matriz fundacional. Totalmente, porque es que, ¿cómo vas a entender lo que es la edad media española sin este momento histórico? Es que no puedes, no puedes. Por eso siempre, muchas veces, y sobre todo se nota mucho en los libros de texto, de los jóvenes, que evidentemente son el futuro, que tienes Roma y tienes Alán de Luz Reconquista, y luego una especie como de limbo de vacío, de visigodos, que si yo ya me quejaba cuando saqué barrobas en España, que esos vándalos y alanos eran una línea, pues el reino visivo de Toledo, a pesar de toda la importancia que estamos remarcando aquí, se apañaba con nada. Es que no se quiere comprender la historia de España, se la quiere negar, luego lo vamos a ver, pero, claro, se quiere negar el reino visigodo de Toledo. El reino visigodo es verdad que fracasa, es decir, no sabe solventar su problema de guerras civiles, ¿no? Los bárbaros godos vienen de un sistema electivo de jefes a mano alzada, quieren establecer una dinastía, dinastía y nobleza se enfrentan, las guerras civiles... Es decir, podríamos decir que el reino visigodo sí que es verdad que tiene un fracaso interno que es aprovechado por la invasión musulmana, pero de ahí a decir que el proyecto político fracasa, hay un salto, porque el proyecto político reaparece en Alfonso II del Casto, en Alfonso III de Asturias, posteriormente en el propio proyecto que tiene Alfonso X cuando escribe la historia general de España, lo dice muy claro, teníamos un reino, nos lo quitaron, venían los moros y nos quitaron el reino, tenemos que restaurarlo. Pues es que tienes que ver que Alfonso X, considerados, entre comillas, por algunos catedráticos, le llaman en el primer arqueólogo medieval, entre muchas comillas, porque manda a traer los restos de dos reyes godos muy importantes y muy simbólicos a Toledo. Y los trae a Toledo. Alcesvinto y bamba, con toda la importancia que tiene aquello. Por lo tanto, se sabe de dónde se viene. Yo creo que ahí hay que subrayarlo, ¿no? Para todos los negacionistas que hay de España, ¿no? De una corriente de negacionismo anti-español. Es decir, oye, Alfonso X el Sabio no solo escribe en el siglo XIII Historia General de España y pone en el reino visigodo una parte fundacional, sino que además se traen los restos de reyes godos a Toledo. Es decir, a la antigua capital, Godano, le traigo los restos de los reyes, porque yo soy, al fin y al cabo, continuador de este proyecto. Es un simbolismo evidente que solo la cerrazón, ¿no?, de la anti-España, pues puede... Claro, si te quedas meramente con el hecho positivista, no son unos huesos que se traen aquí de los reyes muertos. Vale, pues apaga y vámonos, pero estás fuera de la partida, no estás jugando realmente. No, te ha salido el juego por no querer aceptar la realidad de las cosas. Claro, claro, claro. O sea, la partida es así, estas son las fichas, estos son los dados. Tú no quieres jugar aquí porque no te conviene. Claro. Entonces es importante remarcarlo. Claro. Bueno, pues... Historia de los visigodos. Daniel Gómez Aragonés. Haremos esa gira conjunta de presentación. No os lo perdáis. Es un libro que merece realmente la pena. Y que lo bueno para mí de este libro es que... Para quien sea aficionado a la historia, tiene un libro enjundioso. Y para quien, sin ser demasiado aficionado, por lo menos quiera ubicarse, es el libro definitivo. Sobre el tema visigodos. Que te ven y decir, vale, me tengo que ubicar respecto a esta cuestión. Pero yo no soy muy lector de estas cuestiones, ¿verdad? Bueno, pues con este libro ya tienes la ubicación cerrada. Y además quedas defendido de todo lo que va a ser la matraca antiespañola negacionista. No quedas defendido del negacionismo. Muy bien, pues... Muchas gracias, tío. Las cosas que me han dicho, muchas gracias. Claro, joder, tío. Fuerza de honor. Y bueno, pues... Cambiamos el papel ahora. Cambiamos el papel, eso es. Cambiamos un poquito el papel. Y ahora voy a ejercer yo, entre comillas, de... Entre muchas comillas, director del Ollido del Lobo. La primera vez que paso los trastos de dirección. De Gonzalo Rodríguez. Y bueno, ya muchos lo sabéis porque lo habéis seguido en sus redes sociales. Acaba de publicar hace apenas mes y poquito. Sí, hace nada, un mes y medio, quizás. El poder del mito. Gonzalo Rodríguez. Sello Berenice. Partiene de la editorial Almuzara. También está en Almuzara, Historia de los Visigodos. Y la verdad es que... Yo creo que ante todo lo que puede definir este libro es de rompedor. O sea, sobre todo en los tiempos que nos movemos, es ante todo rompedor. Y yo la primera pregunta que te diría... Es pregunta-reflexión, realmente, Gonzalo. Porque tú imagínate que este libro... Evidentemente está en infinidad de librerías de toda la piel de toro. Pero en este caso nos vamos a una ciudad, evidentemente, castellana y española, como es Madrid, pero también moderna y cosmopolita, que acoge. Y en una de sus librerías un tanto modernas, ¿no? Tiene allí ubicado el poder del mito como novedad. Y tú imagínate que de repente llega una persona moderna, bueno, muy moderna... Un gíster. Un gíster, imagínate que llega un gíster. Con respeto, evidentemente, nosotros no somos, pero bueno. Imagínate que llega un gíster. Y ve el libro, ¿no? Porque a lo mejor está en la sección... De mitos, leyendas, tradiciones. ...a libros tan buenos como los de Joseph Campbell. Es de ante, mencionamos a Campbell en la portada, exacto. Y se encuentran allí y dicen... Ostras, además que llama la atención, ¿no? Esa mezcla de colores, negro, rojo, blanco, esa valquiria tan vageneriana, pues lo coge. El poder del mito, Gonzalo Rodríguez. Y empieza a mirar el índice, ¿no? Y ve el índice y ve que tiene una línea el libro, pero también a la par es ecléctico, es heterogéneo, porque toca cuestiones de neo-celtismo, neo-paganismo, literatura épica, el origen de Halloween, además, también por las fechas en las que estamos, Tolkien, etcétera, y está así como dubitativo. Y de repente, la Divina Providencia quiere que aparezca aquí Gonzalo. Y le toca así un poquito en el hombro, con la distancia de seguridad conveniente, evidentemente, le dice... Caballero, le veo dudando. ¿Tú qué le dirías a ese hipster, ese moderno, para convencerle de que aquí está la luz? Bueno, vamos a ver. El libro plantea una línea de fondo que sostiene todo el resto de las argumentaciones. Y es que nos encontramos en una situación de progreso decadente. Es decir, el mundo contemporáneo se caracteriza por un máximo desarrollo económico-técnico, que bienvenido sea, yo reivindico al máximo casi, diría el futurismo, es decir, el avanzar en el desarrollo económico-técnico, pero parece que ese desarrollo económico-técnico se ha pagado con una bancarrota espiritual sin paliativos. Nos encontramos en el mayor periodo de bancarrota espiritual que haya conocido la humanidad. Estamos sumergidos en el nihilismo materialista, con todas las consecuencias y círculos concéntricos que trae este nihilismo. Bien, pues el libro es un antídoto frente al nihilismo materialista. Es un antídoto porque lo que te está diciendo es que las verdades de la vida tienen un significado y un fondo espiritual. Y las verdades de la vida se han planteado a lo largo de los siglos con el lenguaje del mito y la leyenda. Y a partir de aquí se destila del lenguaje del mito y la leyenda toda una serie de posibilidades de reflexión, de autoconocimiento, de entender en qué momento estamos. Hay un apartado del libro sobre los neopaganismos, la idea de se puede reconstruir una religión ancestral, qué sentido tiene eso y por qué. Hay todo un apartado sobre literatura medieval castellana, cuál es el trasfondo espiritual del mito del Cid, del poema de Fernán González o del romance del conde Arnaldos. Al mismo tiempo hay toda una miscelánea de temas míticos que se podría extender, pero que yo he seleccionado algunos, como pueda ser el mito de Ariadna abandonada, por Teseo tras la aventura del Minotauro en el laberinto, o como pueda ser el tema del arquetipo del druida, la realidad histórica de los druidas y el simbolismo que tiene el druidismo. Por ejemplo, el tema de la licantropía que sale en la portada, esto está extraído de un resto arqueológico ibérico, sobre los rituales de magia guerrera, de licantropía guerrera. ¿Cuál es el trasfondo espiritual de eso? Entonces, al final, yo lo que estoy haciendo es un libro que se plantea abiertamente antimoderno. Con esto quiero decir, no contrario al progreso económico-técnico, sí contrario a los paradigmas materialistas que fundamentan la modernidad. Entonces, nosotros no negamos la modernidad en cuanto a desarrollo económico-técnico, bienvenido sea, pero sí negamos la modernidad en cuanto a pretender que el ser humano puede sustentarse y comprenderse desde una perspectiva puramente ni lista. Para nosotros esto es un error, es una necedad, y se puede corregir. Y se puede corregir, no tanto volviendo quizás a la religión, como a la espiritualidad, a las enseñanzas espirituales del mito y la leyenda. Entonces, ese sería un poco el sentido rompedor que tú has dicho que pretende tener en el libro. O sea, todo esto le dirías al hipster moderno de Malasaña, por ejemplo. Vaya, entonces no, vaya. Pero te digo una cosa... No me he alargado de más, suele pasar. No, pero te digo una cosa. A lo mejor ese hipster diría... Vaya un friki colgado, yo simplemente quiero ver mis series, quiero salir por ahí, quiero mi Ikea, quiero todo este tipo de cosas, pero a lo mejor, cuatro metros más atrás, en esa misma librería, hay un chaval de 15 años que es fanático de Lovecraft, de Chambers, de Howard, de Tolkien, y dirá... Claro, vamos a ver, es que la sensibilidad espiritual por el símbolo, por el mito, por la leyenda, por las ideas fuerza que subyacen al mito, sigue vigente. Pensemos, yo no lo trato en este caso en el libro, pensemos en el éxito de Star Wars. Star Wars se basa en la obra de Joseph Campbell, que lo sepa la gente, dicho por el propio Lucas. Joseph Campbell aparece, ya lo he dicho, en la portaco, una cita que para mí es esclarecedora. Pero pensemos en Tolkien, el Señor de los Anillos, que sí que lo trato en profundidad. ¿Cómo se ha actualizado el pensamiento mítico a través de Tolkien? Por supuesto, habrá una serie de necios que con arragancia positivista dirán que Tolkien, el Señor de los Anillos, es un cuento, una fantasía para niños, juvenil. No tienen ni puta idea. Hablando en plata. Tolkien tiene un trasfondo riquísimo, donde se te está dando toda una cosmovisión y una antropología y una ética y espiritualidad. Por eso también en el libro hay un capítulo dedicado a los cuentos de hadas. La gente se cree que los cuentos de hadas son una cosa inocente para niños. Si vas al trasfondo de los cuentos de hadas, te das cuenta que respecto del nihilismo materialista, un cuento de hadas es algo absolutamente rebelde y revolucionario. Porque el cuento de hadas se vuelve a plantear el pensamiento tradicional de vivir en un mundo encantado. De que la realidad en sí misma es un paraje encantado en el que es posible la saga, la aventura y el destino. Y no eres simplemente un engranaje en una especie de universo material mecanicista cartesiano. Entonces, frente a los paradigmas nihilistas y materialistas de la modernidad, el regreso a la tradición sapiencial. El regreso a las verdades de la vida de trasfondo espiritual que anidan en el corazón del mito y la leyenda. Bueno, pues con esto me has abierto puerta para hacerte, si quieres, una última pregunta. Porque además está relacionada con un aspecto que tratas mucho en el libro y que has citado, el de magia y épica en la literatura medieval española, con el cantar de Mioziz, el poema de Fernán González, etcétera, etcétera. Que para nosotros son muy importantes, son fundamentales. Hablamos de ellos en el museo arqueológico, por ejemplo, etcétera, etcétera. Claro, ¿tú qué le dirías a aquella persona, evidentemente incluso persona preparada, del ámbito académico, bien formada, que te puede decir muy bien cantar de Mioziz, el poema de Fernán González, infinidad de obras de literatura épica, tanto española como europea en general. Son simplemente recursos literarios, son simplemente creaciones de corte intelectual artístico que nos ha llegado a una parte, pero evidentemente te podrían decir que habría infinidad y que por lo tanto simplemente hay que verlo en un mero contexto literario y de análisis estilístico. Bueno, pues esa persona no ha entendido nada. El arte por el arte no existía en las sociedades tradicionales premodernas. El mundo medieval español es una sociedad tradicional, y con esto quiero decir, imbuida de una concepción metafísica y espiritual de las cosas. Pretender comprender al cizcampeador, a Fernán González, desde el punto de vista puramente positivista, como ha querido hacer Pérez Reverte con su libro sobre el ciz, es quedarse con la mitad de la historia. En el cantar de Mioziz, en el poema de Fernán González, en las mocedades de Don Rodrigo, en el romancero viejo, en la historia del conde Arnaldos, lo que hay es toda una cosmovisión y un ideal antropológico. Yo subrayo que lo principal del cantar de Mioziz es que es un ideal antropológico de qué es un hombre de bien, que es un hombre de honra y de valor. Hay una intención ejemplarizante sobre cómo se debe vivir, cómo se debe actuar. Y en esa intención ejemplarizante, ni siquiera hay una creación intelectual de un pensador, de una especie de sabio en una torre de marfil que diseña la fantasía del ciz. Sino que resulta que el cantar de Mioziz se basa en una realidad histórica que está siendo reflejo de un arquetipo. Es la idea de que la historia se acerca a los mitos. No es que surjan los mitos de la mera fantasía, sino que la historia acaba reflejando arquetipos, una y otra vez. Y entonces en la idealización que hace el cantar de Mioziz, de Rodrigo Díaz de Vivar, lo que se está encarnando es un arquetipo tradicional ancestral, que posiblemente tiene que ver con el mundo indoeuropeo. La propia saga del cantar de Mioziz, donde él es desterrado, recibe un augurio al salir del destierro, se tiene que ganar el pan con su espada luchando contra los moros, conquista Valencia, vuelve con más honra, el rey le vuelve a reconocer. Todo eso es una secuencia que, por ejemplo, la ha trabajado mucho Joseph Campbell, las secuencias míticas, casi siempre vinculada en Europa a lo que sería la antigua tradición indoeuropea que ya aparece en los Vedas o que aparece en Homero, y que de algún modo te llega de nuevo en el cantar de Mioziz. Lo mismo va a pasar con el poema de Fernán González, que también es toda una saga arquetípica del camino del héroe. Entonces, al final, ¿a dónde queremos llegar? Que lo importante del cantar de Mioziz y del poema de Fernán González no es sólo que te hablan de personajes históricos, sino que la mitificación de esos personajes históricos no los están vaciando de su realidad, sino que te están dando su significado espiritual para su tiempo. Si tú quieres saber quiénes eran los hombres españoles del medievo, tienes que leer el cantar de Mioziz. Si tú quieres saber cómo sentían la vida y la muerte los hombres medievales que lucharon contra los moros en las nabas de Talosa, tienes que leer el poema de Fernán González. Y entonces te das cuenta de que el valor de estos textos es profundamente espiritual e histórico. Primero porque da lecciones ejemplares de sabiduría de vida, a través de esas enseñanzas espirituales, pero por otro lado porque te enseña cómo pensaban, sentían y vivían la vida y la muerte los castellanos y los españoles del siglo XII o XIII. Entonces, claro, el desprecio al trasfondo que tiene esta obra y el olvido que se está haciendo en España en la literatura medieval, bueno, pues es una soberana gilipollez, propia de los tiempos postmodernos por los que transitamos, por otra parte. Historia y esencia como maestros de vida. Total. Vive Dios los subrayos. Así sería. Y de hecho, como has citado, solo una mera postilla, como has citado a Pérez Reverte, nosotros con todo el respeto a Pérez Reverte y por todo lo que también consideramos que aporta, y sobre todo especialmente en las redes sociales, y sus míticos TASCA... Y el Capitán Alatriste, el Capitán Alatriste ha hecho parte... Nosotros diferimos, yo creo, en dos partes, ¿no? Uno, que consideramos que no nos equivocamos de Dios. No nos equivocamos en Trento. No nos equivocamos de Dios. Y segundo, y lo hemos dicho muchas veces, Pérez Reverte, lo hemos visto con el Cizo, con Alatriste, suele presentar a héroes de barro en las botas, pero no de corazón, no de espíritu. Sí, bueno, porque él tiene esa visión pesimista. Bueno, no vamos a hablar de Pérez Reverte porque el vídeo no es sobre ello, pero si pudiéramos hablar con él, yo insistiría en cómo él quiere subrayar siempre una especie de pesimismo antropológico que además lo vuelca sobre la propia realidad de España, como si España fuera... El rasgo característico de la antropología española fuera una suerte de pesimismo de la vida y del héroe trágico que apenas es capaz de ir más allá del puro valor. Bien, pues eso no será en el Cantal de Mioci. En el poema de Fernán González no solo hay valor, sino que hay un corazón gigante. Y ese corazón gigante es lo que le hace realmente un héroe. Entonces, esa idealización, lo que te está reflejando es la aspiración de vida que tiene la gente en la Edad Media. El Cantal de Mioci no era una obra intelectual y sofisticada que solo se leía en torres de marfil por sabios y eruditos. Era un cantar que se cantaba por los juglares en las fiestas populares. Cercano a la gente. Cercano a la gente. Es decir, estaba cerca del pueblo llano. El pueblo llano se reconocía a sí mismo en sus valores y en sus orientaciones de vida, en su actitud de vida, en la historia de Fernán González o en la historia del Cantal de Mioci. Fantástico. Más cosas que tenemos aquí anotadas para hablar. Bueno, yo creo que el siguiente paso, si no me equivoco, es que tú también, y ahora si quieres volvemos a hablar de tu libro, tú planteas que si el Reino Visigó de Toledo es el proyecto político originario, no lo desarrolles aquí en el libro, supongo que en la gira de presentación lo trataremos, este proyecto político de hoy tiene una crisis profundísima. Total. Total. Bueno, es una crisis que se ve a nivel político y no vamos a ponerlos a hacer un análisis político de España tampoco ahora mismo desde el punto de vista de los partidos políticos, evidentemente, pero también es una crisis desde el punto de vista, y también lo diremos, historiográfico. Entre dos polos muy, muy bien enfrentados y es que sale del ámbito académico y donde más se ve sobre todo es en este caso en el ámbito de las redes, ¿no? En internet, etcétera, etcétera. Ese proyecto político que tenemos en el Reino Visigó de Toledo y que luego a lo largo de la Edad Media se ve amparado en lo que es la reconquista, en lo que es la restauración, que luego, como diría don Claudio Sánchez Albornoz, se ve impulsado con el descubrimiento de América, con toda la épica, y remarcamos toda la épica que tiene... En la construcción de la hispanidad, sí. Lo que es la conquista médica, la hispanidad, etcétera, etcétera. Tiene luego un cambio importante con lo que es la paz de Vesfalia, lo que es Utrecht, lo que es el cambio de dinastía austria y Borbones. Los Borbones, sí. Pero con los Borbones sigue habiendo un proyecto político. Más acertado, menos acertado, pero lo sigue habiendo, lo sigue habiendo. Y quizás con los Borbones se mira un poco más América que Europa, porque además se da todo ese desarrollismo científico. El siglo XVIII, ¿eh? Es espectacular. Las obras que nos llegan de contenido científico desde América son alucinantes. Sí, sí, sí. De contenido geográfico. Y eso es XVIII y época borbónica. Correcto, sí, sí. Es así. El siglo XIX, yo siempre he considerado que es el siglo con más vaivenes de la historia de España. Pues donde ya se rompe la crisis española al máximo. Se desata sobre nosotros. Es terrible porque, claro, arranca el siglo XIX para mí con la Revolución Francesa, podemos decir realmente que es el punto de partida. Revolución Francesa que tampoco vamos a entrar, pero excesivamente idealizada. Por Pérez Reverte, por ejemplo. Y muy alejada realmente de lo que es la auténtica esencia europea. O sea, vamos a entrar por ese camino. Y lógicamente la España del siglo XX es toda una consecuencia de lo que viene aquí. En el siglo XIX, sí, sí. En el siglo XIX. Pero que es encima lo que tenemos que sumarle a la segunda mitad del siglo XX e incluso inicio del siglo XXI. Una crisis espiritual tremenda. O sea, aparte ya de la crisis política clara, que además esa crisis política nos va polarizando cada día más. Yo siempre, bueno, más que siempre, en los últimos tiempos en las entrevistas he venido diciendo que hemos trasladado el fútbol a la política y la política a la historia. En el sentido de ese fenómeno hooligan, ¿no? O sea, de no saber discernir, de no tener las cosas claras, y saber separar dónde va una cosa u otra, dónde va el fenómeno fan, de dónde van realidades y verdades con V mayúscula que existen. Entonces, en este proyecto político que tenemos ahora en crisis, aparte del componente espiritual, si lo queremos mirar netamente en el plano político de España, tenemos por un lado, ¿qué nos queda? El referente de ser una parte más de Bruselas. O sea, un mero apéndice administrativo. Disolvernos en la globalización. Claro. Disolvernos en la globalización. Claro que todo esto va unido a la parte espiritual. Si tú no tienes una crisis espiritual, no caes en eso. No desapareces. Evidentemente. Entonces, tienes esa parte, que como dices tú, es diluirte, ser Bruselas 2.0, y demás, o simplemente asumir lo que te vayan diciendo, más luego, elemento de, salvando por supuesta distancia, de Yugoslavia, ¿no? Esa balkanización que se suele decir. La balkanización de España. Eso es. Evidentemente no se puede comparar por... Sí, pero el proyecto del separatismo y de la izquierda postmoderna que está ligada a él, pues es lo que, bueno, lo dijo Joan Tardá en el Congreso de los Diputados, ¿no? Creo que dijo la confederación de repúblicas ibéricas. O sea, hasta la palabra España se quita. Confederación de repúblicas ibéricas. Ahora mismo, te lo he comentado y lo he comentado en otros vídeos, ¿no? Xavier Domenech, que es de Podemos, ha sacado un libro que se llama Un haz de naciones. Yo invito a leerlo, porque es claramente lo que es el proyecto separatista del separatismo, pero también de la izquierda morada, que es la confederación de repúblicas ibéricas. Porque se ha contaminado a propósito y tanto de un lado como de otro España, el concepto de España, lo que significa España. España no es una piedra única, uniforme, no. No, no, o sea, no puede extender España si su heterogénea. Es que España evidentemente es un territorio heterogéneo. Como casi todas las naciones canónicas. A ver, más mal. Pero es que es así, pero es que incluso el propio San Isidoro de Sevilla en su alabanza de España lo dice. Que tiene diversidad, de climas y gente. Madre de príncipes y de pueblos. Evidentemente, evidentemente. Esa división de provincias, no solo tiene un sentido administrativo, sino evidentemente... De región, de identidad regional. La Galáecía no era igual que la Bética, evidentemente. Eso lo vemos incluso en el siglo VI. Pero eso, eso no quita que haya un proyecto común, que haya una esencia común. Pero entonces tú lo que planteas es que, bueno, lo hemos hablado otras veces, es que estos temas que estamos tratando, bancarrota espiritual, regreso de las verdades de la vida, comprensión de nuestra propia historia, todo esto no es baladí, porque a día de hoy ya estamos en la disolución de España en el ámbito supranacional, tú has dicho Bruselas, la globalización, y luego hacia adentro la balkanización, es decir, el desmantelamiento del proyecto común y la confederación de repúblicas ibéricas. Y lo más gracioso es pensando en que lo que es la globalización y lo que es la balkanización es una solución a los males que tenemos hoy en día. Sí, sí, que es el progreso. Claro. Que el progreso hacia la prosperidad y el bien común, porque entiendo que si el progreso no es hacia la prosperidad y el bien común, no sé qué casa de progreso puede ser, el progreso hacia la prosperidad y el bien común se compra con la disolución en el ámbito supranacional de la globalización y el desmantelamiento hacia adentro por la balkanización, la confederación de repúblicas ibéricas que decía yo en Tarda. Claro, pensar que eso nos va a llevar a mayor prosperidad y mayor bien común, no sé, a mí me gustaría que alguien me lo explicara en términos racionales, porque creo que racionalmente no se sostiene, a no ser que, yo creo que solo se sostiene ideológicamente. No, porque una de las excusas... Por una adhesión dogmática y casi religiosa a una ideología. Una de las excusas es decir, los países conformaban antes la Unión de Repúblicas Socialistas la URSS, etcétera, les va mejor por separado ahora Lituania, Letonia, Estonia, etcétera. A Yugoslavia le va mejor con Eslovenia, Croacia, Serbia, etcétera, etcétera. Pero es que no se puede comparar porque esos son meros proyectos políticos creados a lo largo del siglo XX. Y en este caso muy marcados por lo que es el comunismo, el stalinismo, una ideología contemporánea. Está claro que Yugoslavia era Tito, por supuesto, pero es que España no es eso. Es que España no se puede comparar. Esto nos lleva, si te parece, a otro tema importante para ir ya terminando. Y es que todo esto se ha trasladado a la línea historiográfica. Hay una línea historiográfica clara, vamos a decir, postmoderna, que está en el negacionismo. Se niega a España como identidad esencial, como recorrido histórico, político y antropológico secular. Hay un negacionismo de España. Y luego hay una línea historiográfica, podríamos decir, esencialista, que dice, oye, España existe. Como esencia en el sentido de algo que va perdurando, trasladándose, reformulándose, pero que va trasladándose a lo largo del tiempo y que llega hasta el día de hoy. Entonces, esencialistas versus negacionistas, ¿no? Sí, vamos a llamarlo así, progresía, postmodernistas... La postmodernidad negacionista de España. Pero yo lo que no entiendo, lo que no entiendo, y mira que hemos estado leyendo, hablando, reflexionando, es por qué ellos ven que lo que es España es algo negativo. ¿Por qué tienen ese concepto tan negativo de lo que es España? Yo creo que ahí entraríamos ya casi en una cuestión freudiana. Ellos están en matar el padre, en enfrentarse a Franco. Tú ten en cuenta que nosotros tenemos políticos y líneas, incluso editoriales, bueno, en las redes sociales ni te cuento, donde la actitud política principal es luchar contra el franquismo en el 2020. Es decir, que España se desmonte o no se desmonte, que nos diluyamos o no en la globalización. No, no, no. Que pase lo que tenga que pasar, pero habremos derrotado a Franco. Oye, tronco, calma ya, estás en el 2020, entonces yo creo que ese choque de historiografías, una entre comillas vamos a decir esencialista y otra negacionista, es evidente y ahí se está diluyendo, perdón, diluyendo, dilucidando, dilucidando quería decir, parte fundamental de lo que va a ser el destino de este país. Pensemos en el caso de Imperiofobia e Imperiofilia, ¿verdad? Un libro que tiene un éxito arrollador, Imperiofobia, Elvira Roca Varea, desmontando la leyenda negra y afirmando el carácter del Imperio Español como un episodio fundamental de la historia, no ya de España, sino de la historia universal. Y claro, sale una contestación solo para decir, no, esto es nacionalcatolicismo, esto es volver a Franco, el Villacañas. Entonces dices, joder, claro, Villacañas, que es historiador de cabecera de Pablo Iglesias. Es que, claro, la sensación que te queda es decir, oye, esto va en serio. Es decir, hay una línea historiográfica negacionista que pretende que España no tiene sustento ni fundamento ni en la historia ni en la antropología y que, por tanto, siempre una especie de entidad oligárquica que debe ser finis hispania, reformulada en una confederación. Y enfrente estaría la línea historiográfica esencialista que dice, oye, por supuesto que tiene continuidad histórica de antropología y somos españoles, coño. Faltaría más. Pero es lo que te decía, todo viene a redundar en lo mismo. Esa necesidad de negar cualquier cosa que tenga que ver con una esencia meramente española. Porque esencia española ya para ellos es cuñadismo. Todo. Hablar del cantar de Miozid es cuñadismo. No, no. Reivindicar el cantar de Miozid es casposo y facha. Reivindicar el poema de Fernán González como algo ejemplarizante, uno, desde el punto de vista ético y espiritual, y por otro, desde un punto de vista histórico y antropológico, es facha. Tienes que prescindir de todo eso o verlo solo en términos desmitificadores. El Cid debe ser desmitificado, solo era un mercenario. Oye, no hay ninguna evidencia empírica en esa dirección. Y en el caso de que lo hubiera sido, que no tiene pinta, el cantar de Miozid está hablando de otra cosa. No resta, es que eso no resta. Está hablando de una idealización del caballero. Y es una idealización popular que ocurre en los pueblos. El juglar canta, el cantar de Miozid a las gentes sencillas y se sienten identificadas con esa historia. De esto, bueno, daría para hablar otro libro, El poder del mito, sobre el teatro del siglo de oro en España. Cuando Cervantes escribe la Numancia. Cervantes escribe una obra de teatro que se llama El cerco de Numancia, donde vincula ya España a los numantinos. Dice, los primeros españoles son los numantinos. Nacional catolicismo. Nacional catolicismo. Oye, pues lo dice Cervantes. Bueno, pues tiremos a Cervantes a la basura. Lo que diga Xavier Domenech y Joan Tardal. Hostia, tío. Pero es que cualquier cosa, como en la famosa entrevista que me hicieron y demás, ABC, decía, el Reino Visio de Toledo es el germen de España, claro, nacional catolicismo, fascismo, etcétera. Pero vamos a ver, señores, Don Claudio Sánchez Albornoz, que yo creo que muchos no saben quién es. No lo saben. Y quien sabe quién es, la acusan prácticamente de facha. Dios mío, último presidente en el exilio de la república. Último presidente en el exilio de la república, Claudio Sánchez Albornoz, siempre subrayó que el origen de la nación española estaba en el reino visigodo de Toledo. Y sus afirmaciones sobre la reconquista que evidentemente se pueden matizar, se pueden matizar, en un ámbito... O pueden haber quedado obsoletos, anticuadas, de discusión académica, pues evidentemente siempre se va evolucionando y eso. Pero lo que es la esencia del mensaje que él traslada está ahí. Está ahí. Y no está empapado en badurnado en posiciones políticas, que él lo podía haber hecho fácilmente. Sí, sí, como republicano eminente. Totalmente, o sea, totalmente. Y en este caso, ya no solo defiende ese concepto de España, al final, lo que a mí me gusta mucho es como la bastaronidad de Castilla. O sea, cosas que hoy en día muchos... Bueno, pues esa guerra, esa es la guerra cultural y espiritual de nuestro tiempo. Por un lado, contra el nihilismo materialista y postmoderno, el vaciado de sentido y contenido espiritual, el olvido de las verdades de la vida, que es un absurdo, el olvido de las verdades de la vida. Y en el ámbito concreto de nuestro país, el olvido del proceso histórico, político, identitario y antropológico español. Entonces, son dos maneras de autodestruirte. Una es del vaciado espiritual y otra es del vaciado histórico, antropológico, identitario del quiénes somos. Bueno, pues esa es la guerra de nuestro tiempo y frente a esa guerra, lo anunciamos aquí en el Olluio del Lobo, tenemos en Mancha la gira conjunta. Eso es. Vamos a ir por distintos lugares y ciudades de España haciendo una presentación conjunta del poder del mito y de historia de los visigodos. Iremos anunciando las fechas en las redes sociales y empezamos ya mismo. Es decir, si sale este vídeo a principios de noviembre para los que lo estén viendo, pues justo en noviembre del 2020, arrancamos con las primeras fechas. Evidentemente, y es algo que Gonzalo y te hemos asumido, que vamos a ir adaptándonos a la coyuntura que estamos viendo de pandemia, etcétera, señalamos que ninguna fecha que se anuncie, si por alguna circunstancia no se puede celebrar, se anula, se pierde, no. Se pospone. Se pospone, se aplaza, o sea, ciudad que se dice que se va a hacer, antes o después se hará, porque nosotros en este caso estamos hablando de un proyecto que puede llevarnos a junio de 2021, pero si llega octubre de 2021 y seguimos con ello, no pasa nada. Bueno, pues vamos a presentarlo en Toledo, en Madrid, en Barcelona, en Mérida, en Córdoba, en Palencia, en Valencia, en Cabra, en Talavera de la Reina, eso es, y mínimo, mínimo, eso es, mínimo entre 12 y 15 ciudades de toda la piel de toro, pero que evidentemente a lo largo de todo este año y el siguiente pueden ir surgiendo muchas más y allí estaré. La gira se llama Historia, Mito y Esencia de España. Nada es casual. ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor! ¡Fuerza y honor!